Este es mi amor David Rivera Andrés Ávila La pa' hice en ti Uh, uh, uh Hice en ti Bueno Escucha A pesar de lo que dijeron Que no podía darte un amor sincero Que yo era un player, todo un trotamundo Que conmigo tú no tenías un futuro Y yo contigo voy a ser sincero ¿De qué me sirve la fama o el dinero? Si yo no te tengo, me siento vacío Yo soy un trotamundo, no tengo un destino Y yo sé que no soy el más bonito Pero contigo me siento un principito Mi corazoncito por ti pega brinquitos Cuando yo te miro me siento un tontito Te amo I love you Hice a ti, vo'nú Hice a ti, vo'nú Te amo I love you Hice a ti, vo'nú Hice a ti, vo'nú Estar contigo es lo que más quiero Que compartamos este amor tan tierno Yo para ti, tú para mí Que nos interpongan que hacemos más felices El amor es tan bello, es tan hermoso Cuando se vive que entre nosotros No dejemos que las lenguas puedan dañarlo Porque nunca podrán igualarlo Llevarte al altar y hacerte mi esposa Viajar por el mundo mostrándote mil cosas Y al final hacer un juramento Aunque muere el cuerpo, el amor es eterno Te amo I love you Hice a ti, vo'nú Hice a ti, vo'nú Te amo I love you Hice a ti, vo'nú Hice a ti, vo'nú Amor Date cuenta por favor Este amor eterno Que tenemos tú y yo Amor Eres tú mi inspiración Tesoro en mi corazón Mi más grande bendición Te amo I love you Hice a ti, vo'nú Hice a ti, vo'nú Te amo I love you Hice a ti, vo'nú Hice a ti, vo'nú Este es David Rivera Melody Records Studios Desde Honduras para el mundo Esta viene del corazón Native Latino Entertainment Hice a ti, vo'nú 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 Hice a ti, vo'nú